Hola mi gente, seguimos esto es Zona Restringida, la cantina R. De señores, a continuación vamos a tener un pequeño debate con una situación que se ha mencionado mucho acá en República Dominicana y es el lío entre la fiscal y los policías, quienes se han visto eh involucrado en este tema y producto del mismo hay disque sanciones, digo disque porque no creo disque, digo que supuestamente porque no creo que merezcan estos agentes del orden ser sancionados por cumplir con su trabajo, ¿qué ustedes opinan? Y dice Dica porque no estamos seguros tampoco. Sí, por eso, por eso yo digo y si, si lo sancionan, creo que las autoridades aquí no están cumpliendo con su trabajo. Bueno. Por eso que hay muchos delincuentes. Yo creo en primer lugar que la ley hay que aplicarla para todos. Independientemente de que usted sea fiscal, entiendo de que es bueno expresarse, es bueno hablar y en ningún momento del video que lo vi completo, ella no habló. Ella lo único que dijo fue yo soy fiscal y voy a llamar no sé quién, no sé quién, no sé cuándo. En ningún momento ella habló como la gente, con los policías e incluso después que llegó al destacamento. Ahí fue que ella dijo que el vehículo pertenece a la fiscalía, o sea que el vehículo de ella no tiene placa porque ella es fiscal. Sí, pero ella no habló en ningún momento. Ahí. E incluso los policías, no fue que se pusieron brutos, sino que trataron de de apresarla por la forma en la que ella se estaba comportando. Y lo único que ellos le estaban pidiendo era que moviera el vehículo de la entrada, de la entrada del destacamento. Y ella dijo que no, atento a ella. Y ella dijo que no, porque ella es la fiscal y no sé qué cosa y no sé qué cosa. Mira, déjame, déjame. Dijo, déjame. Y dijo, usted está loco, usted está loco. Déjame decir algo, para que el tema tenga un poquito de entendimiento. Vamos a hablar en base a organismos internacionales y organismos nacionales de seguridad nacional y policía de lo que sea, DEA, Interpol, lo que sea. Ella está hablando de que ella es fiscal, ok, vámonos por orden. Cuando aquí hacen un allanamiento, sea la DEA, el Interpol, DICRIN o Policía Nacional, hasta el FBI, quien sea. Ese tipo de institución andan con placa, sea encubierta o placa del Estado, andan con su placa. Ahora, se supone que si ella es una fiscal, como ella dice, ¿verdad? También debe de andar con su placa. En poca palabra, ella no me va a decir a mí que ella tiene más rango que un federal de la DEA o que un federal del FBI. Aportando, no, no, discúlpame, algo que me llegó aquí, oye, oye, esta información que es bien importante, que corrobora lo que tú estás diciendo, que cuando un fiscal anda en un vehículo sin placa es porque el vehículo es incautado y por ende ellos andan con él sin placa para que el dueño no lo identifique. O sea, no que el vehículo pertenece directamente a la fiscal. Eso es una información que me llega. Entonces, ahí ella actuó, como que ella está por encima de la ley y hay que dejarle claro a todo el mundo que nadie está por encima de las leyes. Nadie. Tú sabes que siempre que pasan diferentes casos entre la policía y los ciudadanos, la gente aboga siempre por el ciudadano común, no por el militar. Pero en este caso hubo una situación que es muy lamentable y fue la forma en que las autoridades abordaron a esa fiscal, siendo ella una dama. Pero la abordaron con educación. La abordaron. Sí, fue con educación. Sí, la abordaron con educación y ellos estaban tratando de hacer su trabajo. Mira, ellos llegaron al punto que se hostigaron. Yo viendo el video, yo me hostigué, yo que hubiese querido estar ahí, sé, tener el uniforme para decirle, buena mía. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Y el carro agarrí, quitarle yo la llave y cuando dale para atrás, chocáselo atrás y después dale para atrás, chocáselo para adelante. Pero tú quieres que te diga algo, tú quieres que te diga algo, sal a la calle y enumera la jipeta que andan sin placa por ahí, son descapios delincuentes. ¿Y por qué los policías eso no lo persiguen? No, porque ellos persiguen al que ven. Pero está bien, pero si los policías andan buscando carros sin placa, ¿qué deben de hacer? Parar a tu vehículo sin placa. ¿Y por qué? ¿Seguro yo lo paro? ¿Seguro yo lo paro? ¿Tú sabes una cosa? ¿Tú no sabes lo que pasó detrás, pueda que estuviera pasando detrás de ese video? ¿Tú no sabes si si la fiscal en algún momento chivateó algún negocio también y los policías quisieron hacer una vuelta a la fiscal? ¿Que alguien se lo pasó a la policía? Está bien que se lo hagan, porque que la actitud de ella es lo que está mal. No, el problema no es lo que estaba pasando. Porque si ella cuando le dicen deténgase, ella dice, buenas noches, ¿qué tal la gente? ¿Cómo está? Yo soy fulano de fiscal, tal. Ahora, te voy a decir una vaina. ¿Qué sucede? ¿En qué cumplí la ley? ¿En qué cumplí la ley? ¿Te doy un dato? No es por defender la fiscal, pero tampoco vimos la parte detrás de cámara. Pero te doy un dato. Lo que pasa es que automáticamente a ella le dijeron deténgase, se empezaron a grabar. Se alteró y ellos empezaron con la grabación. Está bien, pero te doy un dato. Ella se fue directamente por el atacamento. Y si ella hubiese querido, pues se va a prófugo y ella fue a parar a un atacamento. Es que el problema con ella, es que el problema por el de ella no fue que emprendió la huida. Hay un acto también que hubo una violación de la ley. ¿Cuál? Ningún policía, ningún militar puede abrir el vehículo de una persona y entrar al vehículo a revisar ninguna orden. ¿Dónde estaba ubicado el vehículo? Estaba frente a la policía, pero ¿qué hicieron? ¿Qué estaba haciendo el vehículo? El vehículo estaba obstruyendo la entrada al destacamento. Y te voy a decir una cosa. Y ella se negó rotundamente a moverlo. Pero tú sabes por qué razón pudiera ser que estuviera obstruyendo la entrada al destacamento. Cuando la gente llega a poner una querella que viene persiguiendo, la llega nervioso, lo puede parar ahí. No, ella se paró. Ella tuvo una conversación con ellos ahí enfrente y ellos le dijeron mueve el vehículo y ella no. Mueve el vehículo y que no. Y atento a ella, no lo movió. Porque ella le falta el respeto a la autoridad. Mira mucho. Y a ella nadie la venía persiguiendo tampoco. Ella dijo yo voy para el destacamento. Y fue y se paró en la puerta de el destacamento. En Estados Unidos no pasa Sachecho. Mira que lo que pasa. Es un acto. Pero estamos en República Dominicana. Pero deberías igual. Estamos en un país. Son autoridades. Sí. Donde todo es una maravilla. Son autoridades. Pero qué pasa. Entiendo que hubo un abuso de poder. ¿Por qué? Porque para ella fueron tres policías. Fue una mujer, la emposaron y ella simplemente. Pero fue una mujer a emposarla y la mujer no pudo con ella. Fue otra policía con la mujer y tampoco pudieron. Entonces dime, ¿tienen que hay? Sí, pero. La fiscal. La fiscal. La fiscal estudiaba. Daikwondo era. Daikwondo era. Daikwondo era fiscal. Ahí hubo un acto. Dale, habla, habla. De rebeldía. Por parte de la fiscal. Hay un acto de agresión. Tú sabes de dónde empezó el acto rebeldía. Que fue solamente por la por la por la policía, sino por la fiscal. Pero yo entiendo que ese acto fue un abuso de poder. Por la fiscal. Por detener la autoridad y la autoestima de hacerlo al frente de una. Mira, es que el el punto aquí está en que cuando un agente de la policía va a esposar, le va a poner la esposa a un, digamos que un delincuente cualquiera o a una persona que esté cometiendo un delito, si esa persona se revela, o sea, si se pone agresivo, ¿qué tiene que hacer el agente de la policía? Actual. Actual. El hermano mío. Si se puede ponerle, meterle una llave para ponerle que le metan la llave. ¿Por qué? Porque usted no está respetando a ese uniforme que está ahí y que le está hablando con educación. Y tú sabes una cosa. Yo siento que la gente siempre tiene una predisposición con las autoridades. Con los policías. Si ella hubiese usado la comunicación, nada de eso hubiese llegado a ese punto. Exacto. La falta de respeto de la fiscal empezó, tú la querés defender y todo se está viendo, ok. Y es lógico. No, no, no. Tiene base, lo que tú dices tiene base, tiene base. Tu posición tiene base. Es una opinión personal. Es una opinión personal y tiene base y es lógico lo que tú dices. Y es válido y se respeta, pero también. Yo no conozco ni a la fiscal ni a los policías. Perfecto. Hay que destacar también y decir que ella empezó faltando el respeto e incumpliendo con la autoridad desde el momento que la autoridad le dijeron a ella, detente. Cuando ella toma marcha y se va hacia el destacamento, ya ella está usando una falta. Porque ella avanzó cuando le dijeron que se pare. Ya ellos tienen toda la autoridad de meter el vehículo entre el medio. Tú sabes, busca la manera de pararla. Sí, sí. Y luego la otra falta es que pone el vehículo frente a una comisaría de policía que eso es ilegal. Claro. ¿Me entiendes? Y ya, bueno, ya lo otro, ya lo que estamos siguiendo hablando. ¿Tú sabes por qué ella no se paró? ¿Ya ha ido falta ya? Porque el ciudadano le tiene miedo a las autoridades cuando lo para en una vía. Yo no me paro en ningún lugar. Yo me voy a un lugar donde yo me sienta seguro y si hay un destacamento, pues quizá tuve a la gloria. Está bien. Vamos para lo claro, no me paren. Está bien. Ok, eso se lo... Recuerdo esa compañía. Vamos a hacer creer que yo le entiendo y que le creo esa de que no se paró. Porque ella se sintió corralada, pues. Claro. Vamos a hacer como que le creemos eso. Pero también llega hasta el destacamento. ¿Por qué ahí no actúaste como una persona educada? Dígame, gente, ¿qué tal? ¿Qué puedo ayudarle? ¿Qué fue mi infracción? Que ahí le digan lo que usted hizo y por eso que usted hizo, se le sancione o se le chancé por la posición que usted tiene. Porque sabemos que eso se ve mucho aquí. Porque el dominicano quiere un policía para que cuando necesita que se haga justicia, le haga justicia. Pero cuando es el involucrado, le dé la oportunidad. Ese es el problema que tenemos. Que si un policía, cuando yo le digo ayúdeme, no me ayuda. Ah, no, es un desgraciado. Pero cuando le toca cumplir y que yo quiero que cumpla, cuando él cumpla, no, ahí es el mejor policía. Entonces tenemos que decidirnos. El policía está ahí para hacer su trabajo. No importa si el involucrado es usted o es un familiar suyo. Él está ahí independientemente de quien sea, quien tenga que aplicársela. Y repito, a esa fiscal, cuando a ella la sometieron, ellas tenían que someterla como un delincuente cualquiera. ¿Por qué? Porque ella en el momento ni se quiso presentar, ni quiso decir cuál era su función, ni quiso decir nada. Entonces, como usted no se quiere identificar, ni quiere decir que no es usted, ni quiere decir nada, vamos a tratarla como una persona, un ciudadano común. Como muy corriente. Como se escucha en el video que dice que no se sabe qué sustancia ella ingirió. Pero eso lo dicen por el comportamiento que ella está teniendo. Que qué persona educada le van a parar a gente del orden y ella va a estar actuando como que está hablando como chivo sin ley o como burro sin ley. Hubo una falta grandísima. Hubo una falta grandísima que ella tuvo también cuando llegó a la comisaría. Ella llegó al destacamento y el oficial de base, que está principal ahí detrás de... El jefe puesto. El jefe que está ahí. Manito, eso es un rango que estamos hablando de un primer teniente o un coronel o un general que está ahí. A ella le faltó el respeto a ese señor. Sí. Que los otros subalternos que están ahí, los policistas que están ahí en la camioneta, que vienen metiéndole la presión, a ella le viene faltando el respeto. Pero también le falta el respeto al señor que estaba dentro de la base, que fue el encargado. Se está volviendo loco. Y le dijo, exacto, también le dijo que no iba a hablar con él, que ella iba a hablar con la magistrada. Manito, tú estás... Ahí fue que le dijo, mire, usted está loca. Aprésamela ahí rápido. Claro. Mira cómo andó a ese señor para que te clara. Tú sabes que cuando pasan esos casos solamente vemos los videos que otros suben. Quizás nosotros no sabemos la realidad del asunto y por qué pasó esa acción. Por eso dije al principio de... Un sonata, un sonata en la calle, a la doce de la noche, aquí sin placa, hasta el diablo que vaya pasando, tiene que parar. Eso da traco por todos lados, cuando tuvo un sonata así sin placa. Inmediatamente, ella llegó al destacamento. Yo veo que lo que querían era apresarla de una vez, pues ella entonces tomó la acción de defenderse llamando a su superior. No, ella estaba llamando desde afuera. Pero de qué se estaba defendiendo si le estaban hablando como la gente y ella en ningún momento habló. Es que querían emposarla. Ella no sé qué emposarla, qué, la emposaron en el destacamento. En conclusión, nadie está por encima de las leyes, nadie. La ley es para aplicársela a todo el que cometa un error. La fiscal falló y como dije al principio, escuché por ahí que los agentes del orden, los policías van a ser sancionados por esta acción, cuando quien debe de ser sancionada es ella por el irrespeto, donde se supone que ella debe de poner el ejemplo. Poner el orden. Ahí nos dimos cuenta ya que aquí el poder tiene más rango que la autoridad.